Hola amiguitos, buenos días, ¿cómo están? Teciendo se encuentren bien. Hoy vamos a cantar una canción acerca de los diez patitos. Diez patitos dormilones. A ellos les encantaba jugar y les encantaba dormir. Y entonces todos dormían juntos. Y al más pequeño les gustaba hacer bromas. Pues vamos a ver, vamos a empezar la canción. Estaban diez en la cama y el pequeño les pidió ¡Rodemos, rodemos! Entonces todos rodaron y el primero se cachó. Ahora quedan nueve. Estaban nueve en la cama y el pequeño les pidió ¡Rodemos, rodemos! Así es que todos rodaron y uno se cachó. ¡Oh! Quedan ahora ocho. Ocho. Estaban ocho en la cama y el pequeño les pidió ¡Rodemos, rodemos! Así es que todos rodaron y uno se cachó. ¿Cuántos quedan? ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño les pidió ¡Rodemos, rodemos! ¡Rodemos, rodemos! Así es que todos rodaron y uno más se cayó. ¡Oh! Quedan ahora seis. Estaban seis en la cama y el pequeño les pidió ¡Rodemos, rodemos, rodemos! ¡Rodemos, rodemos! Y así es que todos rodaron y el primero se cachó. ¡Oh! ¡Oh! Ahora quedan seis. ¡Oh! ¡Oh! Ahora quedan seis. ¡Oh! 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 ¡Rodemos, rodemos, rodemos! Así es que todos rodaron y uno más se cayó. Quedan ahora cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Estaban cuatro en la cama y el pequeño les pidió ¡Rodemos, rodemos! Así es que todos ellos rodaron y el más chiquito se cayó. ¡Ahora quedan tres! Estaban tres en la cama y el pequeño les pidió ¡Rodemos, rodemos! Así es que todos rodaron y uno se cayó. ¡Ahora quedan dos! Estaban dos en la cama y el pequeño le pidió ¡Rodemos, rodemos! Así es que ellos rodaron y uno nada más quedó. Estaba uno en la cama y el no le pidió ¡Mejor se quedó aquí en la cama! ¡Se quedó aquí en la cama! Pero dijo, voy con mis hermanos. Estaba uno en la cama y decidió rodar ¡Rodemos, rodemos! Así es que rodó y rodó y ni uno quedó. Bueno, amiguitos, esta es la canción de los diez patitos. Espero les haya gustado. ¡Hasta pronto!